Me llamo Alejandra Garza, estudio filosofía, yo veo a México de una forma muy bonita, tiene paisajes hermosos, increíbles, las mujeres guapas, los hombres también, pero sí hay cosas que tenemos que trabajar para salir mejor y podemos dar mucho, pero sí hay que trabajar más y creo que todo se basa en la educación y valores y cultura, sí podemos.